Que cantaba el Rey Boni Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la vida del bautismo Cantaron los invasores Ya viene amaneciendo Y la luz del día nos dio Levantate de mañana En aquel amanecido Quisiera ser solecito Para entrar por tu entrada Y dar un pedazo en los días Acostar y estar en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Dime venirte a cantar Con la música del cielo Con las líneas y flores Este día voy a adornar Hoy por cientos quince años Pero en mi ibas a cantar ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No se puede! ¡No, no se puede! ¡No, no se puede! ¡Tiene palo! ¡No! ¡Pris! ¡Tiene palo! ¡Hey! ¡Pris! 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 Acuérdense quién está pagando el grupo Tiene palo Tiene un palo Tiene palo No Gracias a todos Gracias a todos